No te pongas bruto El, él está por mí y por ti borró eso que tú tienes tú El, él está por mí y por ti borró eso que tú tienes tú Ella se me hace la mía, tú pa' contestar, se acabó en frente y asesina, que pensé de lo contigo, te co- Ella muere por ti, tú por mí, es que mato, sigue tranquila, como una paloma de estiriririta, ya está sensación en el lado mío, yo de aquí no me voy, lo que está pa' mí, ninguna va a poder quitar Yo soy loco, 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 yo soy lo Es por ti borrón, es lo que tú tienes, soy yo monkey Él está por mí, es por ti borrón, borrón, borrón Es lo que tú tienes, soy yo monkey Y te hace llenar de contar Si con todo el chico triche, yo te llevo un poco por el caminito Pero dicen que tú no me hagas como un rifle Porque me mola tu mamá, pa' ti quiero, no lo permito Porque no tengo la culpa de que tú te enamores, mientras él te compras flores Yo compro con él Eso es lo que cometí Cuando me arroja mejor y mira, eso es lo que dicen Soy lo que cometí Loca, loca, loca Loca, loca, loca Loca, loca Soy lo que cometí Loca, loca, loca Soy loco, soy loco Soy loco, soy loco Soy loco, 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 soy Que te la ve la puta Por el chico, por el chico, por el chico Él está por mí, es por ti borró Eso que tú tienes todo Yo soy loca con mi tiro Loca, loca, loca Loca, loca Loca con mi tiro Loca, loca, loca Loca, loca Loca, loca, loca Loca, loca, loca 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 Loca